Me estábamos recordando, porque hace 10 años, ¿verdad? 10 añitos. De esa vuelta de Suárez a... Pasaron muchos años que pasa. El recuerdo está vívido. Estaba pensando, ¿esto fue en Fortaleza? En San Pablo. ¿En San Pablo fue esto? Sí. ¿Estoy seguro que fue en San Pablo? 100% seguro. Fue el único partido que fui de ese Mundial y fue en San Pablo. Tremendo, ¿eh? Tremendo partido. No, no, fue tremendo partido y tremendo lo de Suárez. Fue... Fue además una eliminatoria, una llave de grupo muy complicada, porque arrancamos perdiendo un partido que se suponía que íbamos a ganar, ¿no? El único que se suponía que íbamos a ganarlo perdimos feo. Exactamente. Y después nos enfrentábamos a una clasificación muy complicada, porque teníamos que jugar con dos grandes equipos europeos, como en Inglaterra e Italia. ¿Qué mundiales se obtienen? Yo tengo tantos recuerdos. Digo, aparte de este partido y de los goles de Suárez, la definición del partido contra Italia. Es tremendo. El gol de Gordín, de cabeza, la mordida de Suárez. Y todo lo que pasó después, todo lo que vino después, ¿no? Y hasta el gol de Llames, que fue creo que el mejor gol del Mundial. Increíble el gol que hace. Impresionante. En un partido que era para Uruguay era muy difícil. Parece que el bajón anímico. Era tremendo, tremendo, tremendo. El impacto que tuvo, porque además, el destrato que hubo hacia Suárez fue brutal. Porque no solamente lo suspendieron, lo echaron del Mundial. Y lo echaron de las canchas de fútbol. Lo echaron de todo, eso te iba a decir. Lo suspendieron, no sé, cuatro meses fue de la suspensión. Hubo una suspensión como general y otra de selección. Sí, por eso. Incluso eso fue 2014 y él vuelve a la selección en 2016 recién, en un partido contra Brasil. Que hace Goddard también. La única cosa buena para Suárez es que pese a todo eso, el Barcelona lo contrata igual. No hay partidos de esa rama. Yo no sé si es a pesar de eso, profe, o eso en cierto modo a Barcelona le permite tener a Suárez muchas fechas en las que no lo tiene que prestar a la selección. Yo creo que eso le benefició un poco a Barcelona. No, no, yo no digo que no. Yo digo que a pesar de todo eso, se concreta igual el pase al Barcelona. Por eso. Porque podía haberlo perjudicado. Es que para mí a Barcelona le sirvió la sanción a Suárez. Puede ser, sí. Y capaz que lo compró un poco más barato también, ¿no? No sé. No se estoy tirando, ¿no? No sé. Yo no tengo ni idea. Capaz que sí, no sé. Sé que a los clubes europeos una de las cosas que más les molesta es tener que ceder a los jugadores a las elecciones. Sí, sí, sin duda. Está, y no se perdió tantos partidos con el Barcelona y sí se perdió mucho con la selección. Es verdad, sí. Pero, este... ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué jugador Suárez? Ese fue el Mundial de Suárez, ¿no? Hace poco recordábamos el Mundial de Cavani. Fue el 2018 con su partido contra Portugal. Y este fue como el partido de Suárez en el Mundial de Suárez. Sí. Sí, puede ser, sí. Suárez tiene una peculiaridad que en todos los Mundiales hace algo raro, ¿no? Porque venía de Sudáfrica de hacer un penal, de atajar con la mano. Lo cual le generó también muchísimas críticas en Inglaterra. Porque hablaban del fair play, que no sé, como si no fuéramos todos humanos y no todos. Yo creo que nadie no metía la mano. ¿Qué jugador de Inglaterra no iba a meter la mano? A los jugadores uruguayos le ha pasado eso en Inglaterra. Porque a Cavani le pasa lo mismo después. Él incluso lo dice. Fue gozante meterle estos dos goles a Inglaterra porque además es un país donde me viven criticando por todo. Porque ella había tenido... El problema con el... Con Ebrá. Con Ebrá, lo que le dijo negro, dicen ahí. Que ya había pegado un mordiscón. También había hecho eso, sí. ¿Se acuerdan cómo formó Uruguay ese día, hace 10 años? Muslera. Bien. Palito, Godín, Josema, Mono. Palito por la derecha, no. No, por la izquierda. Claro. Mono, Josema, Godín, Palito. Cuatro de cinco. ¿Por qué se habrá metido un fuchil en ese equipo? No. El Pelado Cáceres. Pelado Cáceres, sí señor. Porque ese es el partido que el Palito queda extendido en el suelo. Claro, con el rodillazo de Sterling. Claro. En el medio... En el medio... Qué increíble. En Brasil, eh. En el medio, ¿quién jugaba en el doble cinco, no? Porque el ruso ya no era titular, me parece. El ruso no jugó ese mundial prácticamente. No jugó. Estuvo, pero no jugó. Incluso Suárez es de los primeros que ahora sacó. Y creo que Arevalo tampoco estuvo. Sí, el Cacha estuvo. ¿Estuvo el Cacha? El Cacha es titular en ese partido. Sí, señor. Con Lodeiro. Sí, señor. ¿Estaba Lodeiro? Faltan dos en el medio. Sí, señora. Falta uno en el medio. ¿El Palito? No, Palito lo pusiste... Yo sé que él rinde, pero... Ponle uno en una posición sola. Pará, es... ¿Qué estás mirando? ¿Qué te digan? No, no, me quedé pensando, no. Me puse en un punto a pensarlo. No. No. O sea, jugó Lodeiro. Jugó Lodeiro. Tata. El Cebolla. El Cebolla. Claro. Perfecto. Y arriba... Suárez Cavani. Suárez Cavani. Pero me quedé... ¿Quién jugó por la derecha en la mitad de la cancha? El Tata. Bueno, el Tata jugó del volante central. Jugó Arevalo Ríos de cinco. Tata por la derecha. Cebolla por la izquierda y Lodeiro de diez. Y el Nico. ¿Qué equipo? Muy buen mundial del Tata. Sí. Muy buen mundial del Tata. Este... Que hizo, creo que fue su mejor mundial después de haber quedado afuera del anterior. Claro. Y habiendo jugado en la eliminatoria. Y habiendo jugado en la eliminatoria, sí. Para ese mundial. Cuántas historias. Qué lindo cuando empezamos a acercarnos a un momento como este de la Copa América y vienen todos esos recuerdos. El único jugador que sobrevive de esa selección... No, perdón. Hay dos jugadores que sobreviven de esa selección que fueron titulares para esta Copa América, que son Josema y Suárez. Y Suárez. Claro. El Josema es increíble. Es increíble. Porque entra medio que... No quiero decir de rebote, pero inesperadamente a la selección. Se juega todo y se gana el puesto, ¿no? Josema entra a jugar contra Colombia en Montevideo en aquel partido en que no están ni Godín ni Lugano. Que juega con Scotti. Que juega con Scotti. Fue ese partido, el del debut, el que le pregunta qué auto tenía. Fue el debut, ¿no? De Josema. Eso fue en el año 2013, que él había jugado el Mundial Sub-20 a mitad de año. Que había jugado lateral, de zaguero, que se va lesionado, que se juega todo. Fue el jugador de ese Mundial, dando dos años de ventaja, ¿no? Sí, era chile. Con 18 años. Entró muy chico. ¿Y a quién es que le preguntó lo del auto? Fue a... A Falcao. A Falcao. Ah, a Radamense. Exactamente. Está buenísimo. Claro, el Josema tiene este y otro Mundial, si quiere. Tranquilo. Y puede ser, sí. ¿Por qué no? Los zagueros, viste, que tienen más larga vida que los volantes, que los delanteros. Sobre todo que los delanteros. Porque sus movimientos no son tan exigentes. Ramá, vos decís que llegaría con 33 al 2030. Al próximo. Ah, al próximo 2026. Con 37 al 2030. Con 37 al 2030, ya no sé si... Es un poco mucho. No, no, pará, pará. Porque yo voy a llegar con 36 al 2030. Porque en su momento lo que hay... O sea, decía, llego para jugar en la selección. ¿Te estás anotando? No, cuando era chico decía, llego bien, 36 años, voy a ser veterano, pero no tanto, pero me da, para jugar de golero, tranquilo. Actualmente tiene 29, Josema. Claro. Pero ese era en dos años el Mundial. Sí, es verdad. Llega con 31. 31, llega. Y al próximo llega con 35. O sea, podría jugar dos Mundiales. 35, sí. Más. Qué matanita, ¿eh? Bueno, precioso homenaje entonces a Suárez. Ahora después lo vamos a colgar en las redes para que lo me gusten y lo compartan. Con... Del Mundiales, además me acuerdo, tengo muy grabado dos conferencias. Una que hace Lugano en este... Porque, a ver, el partido con Italia es en... Fortaleza. No. ¿Una Recife? En la otra ciudad de la costa. En Natal. Natal. En Natal. Me acuerdo que estábamos, que yo estaba en un hotel que estábamos a dos cuadras de la playa. Y el hotel de Uruguay estaba... Era un hotel precioso que estaba sobre la playa. ¿Está? Y es más, ahí vimos las imágenes de Suárez saliendo como una especie de terraza que tenía. Ese es el balcón como de madera. Un balcón. Que se ve a Tavares con él. Acompañándolo. Acompañándolo en... ¿Por qué imagen? Me vuelve linda. Yo no sé si fue peor ese momento o el momento que se le llenó de gente la puerta de la casa. Acá. Claro, desespera antes de ser eso. Lo fue a buscar Mujica, ¿no? Al aeropuerto. ¿No fue? O Mujica fue a buscar a los de Malasia. No, no, Malasia no. De Sudáfrica. No, de Sudáfrica. Me parece que Mujica va a buscar a la selección cuando llega. Sí, pero cuando llega es de Sudáfrica. Sí, pero eso es Sudáfrica. Me parece que es la de 2014. Porque él dice, los viejos de la FIFA son una manga de no sé qué. ¿Te acordás? Que hay un video famosísimo. Ah, puede ser, sí. Que es por eso. Pero ¿y no fue para ir a buscar a Suárez solamente? Capaz que sí. Ahí tengo más la duda. Habría que chequearlo. Ahora me queda la duda. Lo que vos decías, profe, de esa conferencia, yo creo que es una conferencia magistral de Tabárez en la que utiliza el concepto de chivo expiatorio. Y da una, la verdad, de forma muy elegante respuesta a lo que estaba haciendo la FIFA, que es renunciar a todos los cargos que él tiene en la FIFA. Exactamente. Con una altura, en un momento donde, por ahí, lo que para todos nosotros era, lo que hubiéramos hecho era saltar de forma impulsiva y reaccionar. Y él en ese momento tuvo como la capacidad de reflexionar y tener esa respuesta a esa altura. Es decir, están utilizando el chivo expiatorio a Suárez, es una conferencia de prensa muy recomendable y termina renunciando a todos los cargos de la FIFA. Y lo otro que iba a decir... Y no contesta preguntas, ¿no? Y no contesta preguntas. Termina de hablar y se va. Sí. No, yo era usted que me acordaba. Perdona, Vicky, no. No, que estoy tratando de acordar porque creo que hay un cierre que... Lo voy a volver a escuchar. Porque hay un cierre, el cierre de esa conferencia, tengo la sensación de que fue como icónica. Que él tira una frase ahí, en ese último momento. Vamos, que vamos, que vamos. Ah, lo otro que iba a decir, que esa misma dirección de la FIFA que deja fuera a Suárez, es la que termina cayendo por corrupción. Totalmente. Del primero al último, ¿no? O sea, que esa respuesta a la altura de Tabárez, esa decisión de la FIFA de sacar a Suárez, ese lugar de posicionarse en un espacio moral superior, queda absolutamente ensuciado a partir de lo que ocurre después del juicio. Hicieron, además, la fácil, porque le venían pegando desde el Mundial anterior, por lo de la mano, que no era la fair play, no sé qué, por lo de Eberá también. Fue como que complacieron a un montón de gente que le venía dando palo a Suárez. No fueron demasiado firmes, ¿no? O sea, fueron a la fácil, en la sanción, hablo. No fueron demasiado firmes, no fueron, no reflexionaron mucho. Digo, Suárez cometió un error, que él mismo después lo va a reconocer, y creo que hay otro error, que es el de decir que no lo había hecho. Sí, el de la defensa, la defensa formal, de Valu y Barrera. Valu y Barrera fueron los estrategas de la defensa. Que la defensa le erró, porque lo que tenía que haber hecho es pedir disculpas, reconocer, pedir disculpas, y bueno, aceptar la sanción que le tocara aceptar. Pero el hecho de la negación creo que fue lo que provocó la suspensión más larga. ¿Ustedes se acuerdan de dónde eran los miembros de ese tribunal? De la FIFA. Sí, que eran de países como Tahití, por ejemplo. Claro. Países de Oceanía, que no tenían cultura futbolística, pero ni cerca. Entonces, no estoy justificando con esto a Suárez. Lo que estoy diciendo es, como personas que de repente saben mucho de leyes, pero no tienen el sentir del futbolero de estos países, tienen la potestad de juzgar con esa dureza las situaciones que se dan en la cancha como esa. Digo, Iván, igual lo que estábamos celebrando es la vuelta de Suárez y luego de Inglaterra. Pero lo que pasa es que no se puede... No, no, claro que no. Por eso te digo, la otra cosa que me acuerdo mucho es una conferencia que convoca los jugadores y la da Lugano, defendiendo a Suárez. Bueno, apoyando más que defendiendo, ¿no? Apoyando a Suárez. Un Lugano que no jugaba. Claro. Porque supuestamente estaba lesionado. En realidad, la impresión que había era que no estaba para jugar. A ese momento van Lugano, el ruso y Forlán como capitanes simbólicos. Sí, pero juega medio obligado cuando sacan a Suárez, ¿no? Sí, claro. Juega contra Colombia. Claro. Y en el primero no juega con Cavani o juega Stoani. No, no me acuerdo. Porque Stoani había hecho una muy buena eliminatoria. Sí, claro. Stoani siempre hizo buenas eliminatorias. La gente no sé por qué... En ese partido entra. Pero Stoani... Stoani. En ese partido contra... Contra Inglaterra. Entra Stoani. Yo creo que era el primer suponente de Stoani. Lo que pasa es que la figura de Forlán era necesaria en el partido contra Cori. Claro. Sí, sí. Era como... Poner, mantener cierto nivel que había generado la dupla Cavani-Suárez, Anotar Suárez. Pero incluso también porque la propuesta de Uruguay... El Suárez juega mucho más... Perdón. Forlán en ese partido juega mucho más como un punta atrasado, como un volante... Claro, es cierto. ...que de punta a punta. Claro. O sea, hacía otra propuesta. Me acuerdo que tenía un enfrentamiento con Yepes. Sí. Sí, es verdad. Lo putea derecho viejo a Yepes. Sí. Sí, sí. A aquel uruguayo que le parecía que Forlán era tibio, saltó bien Forlán, bien Forlán. ¿Qué se le decía? ¿Eso fue en Maracaná? En Maracaná. En Maracaná fue. Sí, es verdad. Fue en Maracaná. Pero bueno, fue una ilusión que tuvimos hasta ahí. Yo me acuerdo de que yo me fui en auto desde Siete Lagoas, el lugar donde estaba concentrado Uruguay. nos fuimos en auto hasta Río de Janeiro. Y el auto en el que yo iba, que era un auto que estaba todo ploteado de Uruguay, tenía el número nueve. Y los brasileros, nos pasaban, cuando estábamos acá, se asomábamos la ventana y nos hacían el gesto de la mordida. Los odié, profundamente. Bien odiados, ¿no? Bien odiados, ¿no? En ese momento, 13 a 0, hizo muchísimos informes con la reacción de los ingleses y de los brasileros a la mordida. Y los brasileros le daban a Suárez adentro de un gol. Sí, totalmente. Estaba muy compenetrado. Por eso yo disfruté profundamente, profundamente la goleada de Alemania. Profundamente. Es más... En el Maracaná. En el Maracaná. Es más, tengo un diario que compré, ¿no fue en Maracaná? Sí. Creo que sí, ¿no? No, yo no me acuerdo de eso, porque lo vi por la televisión ese. Para mí, Maracaná la final. Mina Gerais. Pau, yo estoy bien con la información, ¿eh? Sí, Maracaná la final, obvio. Y me acuerdo porque tengo un diario, que la tapa del diario entera es una foto del gol de Yigia. Ustedes dirán que tiene que ver. Yo me acuerdo de eso que vos contaste. Pero es una foto del gol de Yigia y una frase que decía algo así, fue peor esta vergüenza o no sé. Y había... Y otra tapa era negra y con un escrito como a mano que decía algo así como terremoto terrible, ¿no? Fue tremendo eso. Yo lo disfruté, se lo merece por lo más que hablaban de suerte. Años después, muy poquito tiempo después, vino el impeachment y todo el proceso a Dilma. Y si Brasil hubiera salido campeón del mundo, eso no pasaba. No, igual fue entre un problema social muy grande en Brasil, ¿no? Yo estuve en la... Sí, perdón. Yo estuve en la Copa de las Confederaciones también. Y era el momento de las manifestaciones. Habían desplazado unas comunidades indígenas que habían copado unos estadios también. Sí, fue este, era un momento... ¿No había estado en duda en un momento que fuera Brasil? Yo no sé si era con el Mundial o una Copa o los Juegos, pero hubo un momento donde se había dudado, no sé si no fueron los Juegos, porque era tanta la crisis social que había que no... El Mundial 2014 y Juegos 2016. Claro. Y en esos años era un lío tras otro. Claro, porque Brasil lo organiza. En el 2013, la Copa de las Confederaciones. En el 2014, el Campeonato del Mundo. En el 2016, los Juegos Olímpicos. Y en el 2020, la Copa América. Y en el 2019 también. En el 2019, la Copa América. Vino abajo, que habían fotos, que habían Juegos y todo, como que nadie se había hecho cargo del estadio. Después lo recuperaron, obviamente. Porque la Copa iba a ser en Argentina y Colombia, ¿no? Sí. La del 2020. Se termina pasando para 2021. Y se juega en Brasil todo. Y se juega en una sede única. Y bueno, ahí estaba este chico, ¿cómo era? Bolsonaro, hijo, venga para acá. ¿Este chico? No me importa nada. Claro. Ahí estaba Fabricio Piaggio en la Rambla, ¿no fue ahí? No, esa fue en la de 2019, profesor. En la de 2019. Sí. Ahí empezó nuestro romance. Ahí es donde cometimos el pecado este de escucharte. La culpa de la agravía de la noche. Si no, no me hubiese arrimado, me hubiese comido la vergüenza. Pero la de la noche anterior, porque no era de noche, o era de noche. Era de noche, era de noche. No me acuerdo eso. Pero él venía arrastrando ahí una situación. Imaginate, en el 2019 que eran... 25 añitos. 25 añitos. Se pasaba toda la noche en Lapa. Sí, claro. No, en Lapa no. Sí, en Lapa, Lapa. Sí, en Lapa, Lapa. Sí, bien, la calinata esa. Qué bien que está Lapa. Dicen que ahora está un poco picante. Y si me imagino. Igual ahora en agosto voy a ir a ver cómo está. Porque para en agosto de vuelta, pero no te vas mañana para Estados Unidos. Eh, pero vacacionar, profesor. Después de este mes de trabajo... ¿Vos te das cuenta de quién vacaciones? ¿Quién vacaciones? Sí, profesor. ¿Quién vacaciones? Bueno, muy bien. Muy lindo trabajo, ¿eh? Así que estuvo bueno recordar ese momento. Sobre todo porque nos acercamos hacia una Copa América. Que bueno, está. En la que seguramente Suárez va a tener algún minuto. Va a tener. Yo creo que va a tener. Sí, yo creo que sí. Que va a tener. Y ojalá que tengamos una Copa con muchos partidos de Uruguay, ¿no? Ojalá. Ojalá, sí. Yo estoy convencido que sí vamos a tener muchos partidos de Uruguay. Y ojalá que clasifique primero y vayamos a Las Vegas. Y ahí ir al Belagio a tirar unas moneditas. Si ganás, para... Vamos a hablar en serio. Si ganás vas a traer regalos para todos. Si yo a sacarme el pozo grande ese que metés una monedita y empiezan a salir monedas... Y ruido y cosas, ¿eh? Un inmueble para cada uno de los que están en esta mesa y los que están del otro lado también. ¿Un inmueble? Un inmueble. Un inmueble. Una casa. Un apartamento. Preparata. Buen ambiente, buen ambiente. ¿Cuánto da ese premio? Un millón. A mí un apartamento chico para vivir de rentas me re sirve. Un mono ambiente que está alrededor de unos 100 mil dólares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, te va a quedar poco. Está bien. Hace un tiempo compartido. Me la juego. ¿Tenés una monedita para darle? Pero con la condición de que se vayan a vivir ahí. Si no, no hay. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Hacemos una pausa y pasamos por las noticias o tenemos algo más antes de eso? No. ¿No? Bien. Hagamos la pausa y pasamos por las noticias. Si no lo sentís, no lo entendés.